El baile, pa' que lo avance, es la pa' que no me quiera Eh, 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 lo que la tira una te da como buena Y no hay casualidad, lo que no quiero es pagar la tira buena Eh, camino, eh, eh Eh, 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 eh El baile, pa' que lo avance, es la pa' que no me quiera No tengo amas así, en el baile, pa' que no me quiera El baile, pa' que no me quiera No tengo amas así, en el baile, pa' que no me quiera Y dice que Que a Sanja ya no hay quien le ponde, pero no voy a Que yo, que, que si la beca se mueve el baile Eh, 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 eh Que facilidad, mírala 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 y me da por encima de la vida no tengo más más así me da por encima de mi vida y dice que que no es un cuento no le dice porque no es un cuento no le dice que es que es que es una recate de cantación de facilidad y me da y me da y me da y me da por encima de la vida 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 y dice que que no es un cuento no le dice Cuando te hagan un paquete, se lo pierde el baileo En tu bella, en tu bella, en tu bella Ahí, con ese poquito, mira si tú sigas así Te deja casi marco En tu bella, en tu bella, en tu bella Y un bebé, 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 y un bebé Para que la rica se le peor a mi bella, en tu bella En tu bella, en tu bella, en tu bella, en tu bella Mira tu amor, mira tu amor que tiene, pero me tiene con la tienda, y un bebé Y un bebé, y un bebé, y un bebé, y un bebé Y un bebé, y un bebé, y un bebé, y un bebé Y un bebé, y un bebé, y un bebé Y un bebé, y un bebé, y un bebé Ahí, con ese poquito, mira si tú sigas así Te deja casi marco No te mando mi bebé Y un bebé, y un bebé Tranquila!! Paquita poco se le da neten Ja ... levanta la mano y el duete de novena, de baile a tu manera. Levanta la mano y el duete en una Y de la urba mi son como suena. Y de la luna, y de la luna, y de la señora. Y de la bocujena. Vaya tú si tú quieres comentario, amigo de escena. Para que baile, para que besen. Y de la misión que teniendo de noche. ¡Levantala! ¡Levantala! ¡Cay, bajero, 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 bajero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!